Es que hay mucha peña, mi hijo. Y ya tiene hoyo también, tu atarraya, mi hijo. Ay, cómo no va a salir el pescado. No, Lita, no las levantes así, mi hija. Ahí está la mamita. Ahí, ¿dónde está tu pie, mamá? Ahí, ahí. Sí, está por ahí. ¿Sabes qué sé? Ahora, Lita, es tu asistente. Sí. Nada. ¿Ah? ¿A dónde fue? ¿Ah? ¿A dónde fue? Gracias, mi amor, por seguirnos a pagar. ¿Se van a bañar, mujeres? Sí. Sí. Ay, pero qué? Después de un atarrayazo, una afuera. Ahí está. ¿Dónde vas a meter? ¿Dónde vas? dejamos las cosas ahí un ratito nena dejamos las cosas ahí pero llevemos las bolsas traeme mi bolsa mi amor mi hijo no lo gastas agua que sea para comer ahorita no voy a ricar no puede ¿dónde vas a meter? aunque sea un ratito ya sabía también el travieso que pudo ¿que si? me han echado manos a los dos dice que ya has hecho dos padres a ver a ver no hay piedra ah no hay piedra ahí que si ya me dieron ganas de meterme ala la celeste igual a la sirena se tiró ya pues ¿qué? loco Sele, se nada pero braseado, ese es nadar, pues si vas a nadar como chucho mejor no nades. Así es correcto, no se puede. Así, así es, ese es nadar. Pero no se puede, no tiene que la corriente, lo llevo. Ah, pero Lalita, a ver si puede nadar. ¿Puedes nadar, Lita? Lita no puede. A Lita se va a ir a caer. ¿Qué dice? ¿Qué dice Lalita? Como dijo la cancha, no traje un jabón. No, nana. Lita, no traje un jabón. Lita, no traje un champú. ¡Lalita! ¡Lle! ¡Venga, bañarse! ¡Lalita sabe nadar porque como viene con la mamá al río, pues! Lita, ¿los cuántos años pudiste nadar? ¡Era no puede! ¿Sí puede, Lita? ¡Sí, verdad! ¡Sí! ¡Puede, pues! A ver, Lita, decime cómo hace nada. Lita, dice que ella sabe nadar porque viene con su mamá mucho al río. ¡Sí, sí! ¡Lita! ¿Cómo hace nada, pues? Ahora que ella nadando para arriba, mire. ¿No te confías, Lita? ¿No te confías, Lita? A ver, una, pues. No, este, sale, Aude, una puesta de ahí para arriba. ¿Quién, quién? Pero con la cabeza hundida. ¿Cómo así? Con la cabeza hundida. ¿Quién aguanta más? Hasta Lalita. Hasta Lalita, hasta Lalita. ¿La puesta de ahí a ti ya falta más? No, no, tranquilo, no, tranquilo. ¿Qué dice el Aude? Con la cabeza hundida de ahí, a ver quién llega más arriba. ¡Sí! Que vaya, no, 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 es juntas. ¡Qué gusto! ¡Juntas! ¡También a Lalita! ¡También a Lalita, también a Lalita! ¿También a Lalita? ¡Sí! ¡Una, dos, tres! ¡Me llamó la contestada! ¡Ay, Dios, mucha! ¡La celeste, nada, aguantó, aguantó más a Lalita y Lalita! ¿Ah? ¡Me metí por acá y ahí quedamos por el canto! ¡Ay! ¡Ya, qué padre! ¡Yo saqué, igual que todavía! ¡Ay! ¡Aguantó más a Lalita y Lalita! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ave, algunas palabras para despedir al video! Que un saludo para todos los que van a ver este video, todos los que se lo pagan en distintas partes del país, y también para mis hermanos que siempre nos ven, y que Dios les bendiga, cada día en su trabajo, y a donde quiera que les vaya, que Dios los lleve siempre con paz y bendición, y así mismo los regrese a su hogar, solamente. ¿Y usted, Lalita? ¿Y usted, Lalita? ¡Ay, Lalita! 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 Y así, gracias a nuestra amiga Rosa Bernal, que dice que ella se divierte con nuestros videos, dice, que ella es muy feliz mirándonos a nosotros, dice, porque somos unas tías muy alegres y con mucho entusiasmo, dice. Entonces, así, Rosita, con mucho amor, desde aquí de Guatemala, le va un gran saludo de todas sus tías. De parte de todas sus tías, desde aquí le mandamos un gran saludo para Bogotá. Y esperando que siempre nos miren y gracias. Estuvimos muy alegres aquí en la orilla del río Cos y gracias a doña Asunción, que nos envió para el almuerzo. Estuvimos muy alegres aquí en la orilla del río y gracias. Y mil bendiciones para todos los amigos que nos van a ver por medio del video.